Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la conjuntivitis, infección purulenta. Bueno, la conjuntivitis es la inflamación de la membrana mucosa que cubre el ojo hasta la circunferencia de la córnea. Bueno, una conjuntivitis simple aguda. Veamos las causas, pueden ser numerosas, ¿eh? Incluso puede ser la introducción bajo los párpados o también por las pestañas cuando están envueltas hacia adentro. Heridas o lesiones del ojo o las partes contiguas, impresión prolongada de aire frío y húmedo, polvo seco también, la reverberación de luz muy intensa. Bueno, todo esto puede causar una inflamación. Un órgano demasiado continuo, pues a nuestros ojos siempre es el contorno cuando se lesiona, se golpea, pues también, ¿no? Puede afectar. También las desveladas, ¿no? Lo que llamamos vigilias, sea por lecturas prolongadas, especialmente con luz viva, ¿no? Intensa, una exposición frecuente a la acción del humo, al calor también, o a la luz suministrada por grandes focos, o también las corrientes de aire sobrecargadas de polvo finísimo. Todo esto puede provocar conjuntivitis, incluso el abuso de los licores alcohólicos o de los alimentos excitantes, o también es consecuencia de alguna otra enfermedad, sarampión, escarlatina, viruela. Pero bueno, la situación es cuando no desaparece después de haber desaparecido algún padecimiento que está provocando la conjuntivitis, ¿no? Tenemos que ver exactamente cuál es la situación, porque cuando no desaparece es cuando hay que enfrentarse a un problema que hay que resolver de manera pronta. Sí, eso es la conjuntivitis infecciosa, una condición que es común, ¿eh? Y que afecta a la conjuntiva. Recordemos que la conjuntiva es la capa transparente que recubre la parte blanca del ojo, pero también el interior de los párpados. Muy importante, ¿no? Que es la conjuntiva, porque conjuntivitis es que se inflama la conjuntiva. Tenemos que tener ubicada la conjuntiva. Bien, es la capa transparente que recubre la parte blanca del ojo y el interior de los párpados. Esta afección puede ser causada por bacterias, ¿no? Virus, hongos, y se transmite fácilmente de una persona a otra. Algunos síntomas típicos de la conjuntivitis infecciosa incluyen enrojecimiento en el ojo, irritación, sensación de un cuerpo extraño, lagrimeo excesivo, secreción ocular y costras en las pestañas al despertar. El tratamiento para la conjuntivitis puede variar según la causa subyacente. Por lo general, si la infección es bacteriana, bueno, habrá que buscar las plantas con este propósito. Viral también, puede ser viral. Podemos utilizar igual las plantas apropiadas antivirales. Generalmente en la herbolaria, pues, el tratamiento, aunque sea para los ojos, aparte de aplicarlo en los mismos ojos, se toma exactamente. Y, aparte, se hacen compresas, lienzos, bueno, se lavan los ojos, o sea, se aplican ocularmente a través de un gotero. Y, bueno, con eso tenemos el tratamiento ya completo, porque se entiende que cuando uno está mal de los ojos y hay una infección en progreso, hubo una falla en el sistema inmune, ¿no?, que permitió que eso tuviera avance, esa infección tuviera evolución. Entonces, también tenemos que aprovechar que estamos atendiendo los ojos para, pues, darles una mejor circulación, buscar que aumente la agudeza visual, buscar que también no tenga residuo el padecimiento, no retorne, no regrese. Entonces, es por eso de que un tratamiento tiene que ser integral, ¿no?, tomado y aplicado. Bien, pero siempre es importante tener a la mano, en el conocimiento, cuáles son los signos y síntomas de una conjuntivitis infecciosa. Decíamos que varía según la causa subyacente. Puede ser viral, bacteriana o fúngica también, ¿eh? Veamos otros signos y síntomas. Enrojecimiento en el blanco del ojo, en el interior del pápado también hay enrojecimiento. Irritación y sensación de picazón en el ojo, una secreción ocular que puede ser clara, blanquecina, amarillenta o también verdosa. Hay un lagrimeo excesivo, hay sensibilidad a la luz, la visión es borrosa, esa sensación de tener un cuerpo extraño dentro del ojo y también las costras en las pestañas, especialmente por la mañana después de haber dormido. Bueno, en el caso de la conjuntivitis viral, los síntomas pueden estar asociados con un resfriado común, ¿no? Como una secreción nasal o congestión nasal. Ahora, en la conjuntivitis bacteriana, la secreción suele ser más espesa y de color amarillo o verde. Y en lo que respecta a la conjuntivitis alérgica, pues puede presentar síntomas adicionales como picazón en la nariz o estornudos o congestión nasal. Bueno, podemos agregar más, ¿eh? A veces la persona tiene sensación de ardor o escosor en el ojo, se linchan los párpados, aumenta la sensibilidad ocular cuando la persona se toca, o sea, el tacto. Esa sensación de pesadez en los ojos, en los párpados, ese aumento de lagrimeo, lagrimeo persistente. Y aparte hay dolor, ¿eh? Un dolor ocular que puede variar bastante, puede ser leve, puede ser intenso. Los párpados pegados o adheridos por la secreción durante el sueño, aumenta el malestar ocular al mirar la luz brillante, ese enrojecimiento más intenso en el borde del párpado. Bueno, lo que ocurre con la persona, ella identifica y empieza entonces a buscar su fórmula para atender pronto, porque es muy incómodo, es muy tedioso eso. Puede tener diversas causas, según de qué conjuntivitis infecciosa se trate. Si es viral, es causada por virus que pueden propagarse a través del contacto directo con las secreciones oculares de una persona infectada. Los virus que pueden causar conjuntivitis viral incluyen adenovirus, herpes simplex, virus del herpes zóster. Bueno, a menudo, este tipo de conjuntivitis se asocia con síntomas similares a los de resfriado común, congestión nasal o secreción nasal. Cuando se trata de la conjuntivitis bacteriana, la infección bacteriana es otra causa común de conjuntivitis. Bacterias como Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y otros más, ¿no? Suelen ser responsables de esta afección. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se contagia a la persona? Pues a través del contacto directo con las secreciones oculares de una persona infectada o mediante el contacto con objetos contaminados, objetos usados por la persona. En el caso de la conjuntivitis fúngica es menos común, menos común que las formas viral y bacteriana. La conjuntivitis fúngica puede ser causada por hongos y se puede adquirir a través del entorno, ¿no? Con material contaminado. También la conjuntivitis alérgica, aunque en sí no es una infección, la conjuntivitis alérgica también puede causar inflamación e irritación de la conjuntiva. Esa se va a desencadenar por alérgenos como el polen, la caspa de animales, los ácaros del polvo o también por ciertos productos químicos. Esa no es contagiosa y se produce una respuesta exagerada del sistema inmune a estas sustancias. Veamos también los factores. Los factores son la exposición a agentes infecciosos, exponernos a virus, a bacterias o hongos que pueden transmitirse de una persona a otra a través del contacto directo con las secreciones oculares infectadas o los objetos que la persona usa o toca. Entonces estos agentes infecciosos pueden propagarse fácilmente en entornos como escuelas, guarderías, incluso entornos de atención médica o entornos laborables. El uso compartido de artículos personales es otro factor. ¿Como cuáles? Como las toallas, las almohadas, los pañuelos, los lentes de contacto. Eso, el compartir este tipo de objetos de una persona con infección, pues sí, hay el contagio, ¿no? Especialmente en entornos donde la higiene personal no se mantiene adecuada. También puede ser debido a falta de higiene ocular. La mala higiene ocular como no lavarse las manos antes de tocar los ojos, no limpiar adecuadamente las lentes de contacto, no cambiar regularmente los estuches de lentes de contacto o usar productos cosméticos para los ojos que pueden estar vencidos. Eso aumenta el riesgo de desarrollar conjuntivitis infecciosa. Pudiera otro factor ser el ambiental. Exponerse a ambientes contaminados o polvorientos, así como la presencia de irritantes químicos en el aire. Eso desencadena una reacción inflamatoria en la conjuntiva y puede provocar la conjuntivitis. Pudiera ser no infecciosa, pero también puede ser infecciosa. ¿Por qué razón? Estamos en ambientes polvorientos, o sea, de pronto viene el aire, levanta el polvo, pero el polvo está constituido por heces de fauna nociva o de mascotas, pues ya, llegó la infección a los ojos. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Hay que ver las consecuencias, ¿no? De no atender el padecimiento con oportunidad, de no atajarlo a tiempo, de dejar la solución para después, ¿no? A la apatía, al desorden, pero el padecimiento sigue recrudeciendo, sigue avanzando, es lo que hay que evitar, ¿no? Que continúe dañando. En ese caso, pues habrá que analizar cuáles son las consecuencias, y bueno, veamos algunas, porque si no se trata adecuadamente la conjuntivitis infecciosa, puede tener consecuencias potenciales que pueden afectar la salud ocular, también el bienestar general. Veamos algunas de las posibles consecuencias de no atender la conjuntivitis infecciosa. Puede ser diseminación de la infección. La conjuntivitis infecciosa puede ser altamente contagiosa y propagarse fácilmente a otros individuos a través del contacto directo o indirecto. Esto puede resultar en brotes de conjuntivitis en entornos comunitarios como escuelas, guarderías o lugares de trabajo. Otra consecuencia, se pueden presentar complicaciones oculares graves. En casos severos, aunque son raros, la conjuntivitis infecciosa puede llevar a complicaciones oculares graves, como queratitis, esa es una inflamación de la córnea. También pueden ser úlceras corneales. Cerulitis orbitaria, esa es una infección de los tejidos alrededor del ojo. Uveitis, la inflamación de la uvea. Y daño permanente en la visión, si no se trata de manera oportuna y adecuada. Otra consecuencia, el malestar persistente. La conjuntivitis no tratada puede resultar en un malestar continuo, una irritación ocular persistente, sensibilidad a la luz y molestias que pueden interferir con las actividades diarias. Y eso desde luego que disminuye la calidad de vida. Puede haber recaídas y propagación a otras partes del cuerpo. Dependiendo, ¿no?, del agente infeccioso, pues también hay que ver, ¿no?, qué agente infeccioso está involucrado. La conjuntivitis infecciosa no tratada puede causar recaídas. Y sí, en algunos casos puede propagarse a otras partes del cuerpo, especialmente, ¿no?, si el sistema inmunológico está comprometido. Veamos, ¿no?, qué podemos utilizar. Generalmente cuando se trata de salud ocular, recurrimos a la eufrasia, que es una planta que se ha utilizado en la medicina tradicional durante siglos, ¿eh?, siglos de uso. Merced a qué a su variedad de beneficios para la salud. Por ejemplo, en la salud ocular, la eufrasia se ha utilizado, y de manera tradicional, para tratar una variedad de afecciones oculares, como la conjuntivitis de la que estamos platicando, para ojos llorosos, incluso para fatiga ocular. Mucha gente lo que tiene, fatiga ocular, o también para una inflamación. Tiene propiedades astringentes y antiinflamatorias, y eso es lo que proporciona solución para diversas dolencias oculares. Destaca la eufrasia como antiinflamatorio y antioxidante, ¿sí?, porque la eufrasia contiene antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, no solamente en los ojos, sino en el cuerpo también, en general. Y puede proteger contra el estrés oxidativo. Incluso se utiliza para trastornos respiratorios también, ¿eh? Eso es bueno saberlo, porque es bueno para la congestión nasal, la todo, los resfriados. Entonces, cuando estamos ante una situación en la cual hay otro padecimiento subyacente que tiene que ver con las vías respiratorias y los ojos, el sistema ocular lo tenemos comprometido, tenemos que utilizar un recurso, una planta, que pueda actuar en dos sistemas. En este caso, el sistema ocular y el sistema respiratorio. Y esta planta cumple a cabalidad con esa intención, porque estamos combatiendo al mismo tiempo una infección que pudiera ser viral, o puede ser bacterial, de un resfriado, un catarro, bronquios inflamados y demás. Y que a su vez me están provocando la conjuntivitis infecciosa, porque también infectaron también los ojos. Bueno, pues podemos utilizar esta planta y tenemos el doble propósito de atender el problema respiratorio y el problema ocular. Incluso algunas personas pueden atender otro tipo de afecciones, digamos, en la digestión. Algunos malestares los atiende de maravilla. Bueno, para saber más de esta planta, está con nosotros Maximino, que nos amplíe nuestro horizonte de conocimiento en lo que respecta a las propiedades que tiene esta planta, para poder siempre tenerla a la mano y disponer de inmediato, porque vale la pena. A ver, que nos platique más adelante. Bienvenido, Maximino. Hola, maestro. Gracias por la invitación. Les voy a mencionar los principales usos que se le atribuyen a la planta Eufrasia. Bien, pues esta planta popularmente se usa para combatir afecciones en los ojos, desde una resequedad ocular, que en muchas ocasiones esta puede ser causada por una disminución en las lágrimas. Recordemos que lagrimear es un método natural que tiene el cuerpo para mantener humectado el globo ocular, además de que nos ayuda a protegerlo. Cuando la resequedad ya está presente, muchas veces cuando logramos producir lágrimas, pues esta nos hace sentir un ardor demasiado intenso. Realmente es una afección bastante incómoda. Y lo peor es que se puede ir agravando, si es que somos personas que pasan bastante tiempo, frente a una computadora o un teléfono celular. Para que evitemos todas estas complicaciones e ir evitando causarle más daños a nuestros ojos, y por ende a nuestra vista, hay que usar la Eufrasia, ya que es un excelente método para combatir afecciones o enfermedades de los ojos. Y también para prevenirlas, esto es muy importante. Y por si alguna vez hemos percibido aquel famoso dolor en el ojo, también esta planta, la Eufrasia, nos va a ayudar a eliminarlo. Igual va a ayudar a que nuestro ojo se sienta más descansado, ya que muchas veces tenemos la vista bastante cansada, lo cual no nos permite que tengamos resistencia a la luz, y esta nos irrita fácilmente. Pero una vez que comencemos a usar la Eufrasia para nuestros ojos, vamos a sentir y ver cómo el alivio es rápido. Incluso ya después uno se va a ir acostumbrando a esta planta medicinal, ya que sus efectos son bastante notorios sobre nuestra vista. Lo importante de esta planta es que también posee propiedades capaces de combatir bacterias, además de ser una planta antiinflamatoria. Es por eso que también nos sirve para problemas como la faringitis, donde la mucosa que está revistiendo la faringe, pues se encuentra inflamada. Muchas veces esta causa fiebre, dolor de cabeza y pues claramente molestias en la garganta. Es por eso que hay que hacer gárgaras con la Eufrasia para así obtener un pronto alivio. Bien, pues estas propiedades antiinflamatorias no solo van a tener acción en la garganta, sino también para nuestro tracto digestivo, especialmente en aquellas personas o en casos donde estemos sufriendo de diarrea, en la cual pues los procesos de digestión son demasiado rápidos, tanto así que tanto nutrientes como líquidos pues van a pasar a través del sistema digestivo sin ser absorbidos por nuestro cuerpo. Y posteriormente el cuerpo se va a ir deshidratando, va a ir perdiendo electrolitos. Es por eso que pues muchas veces nos sentimos sin energía, nos sentimos apáticos. La Eufrasia va a ayudar a que el colon absorba de manera eficiente los líquidos que se van generando durante los procesos gastrointestinales y que las evacuaciones intestinales pues cesen y se vayan regularizando lo antes posible. Pero la Eufrasia no solo se usa para el estómago en casos donde hay problemas de diarrea, sino que también lo podemos emplear para la dispepsia, que esta se va a caracterizar por un dolor o incomodidad en la zona abdominal. Normalmente esta se presenta al poco tiempo de haber ingerido alimento. Se llega a provocar una inflamación en el estómago, que en sus inicios esta puede ir siendo apenas notoria, es leve. Pero si no es tratada, pues puede ir aumentando su tamaño hasta el punto en el que después de esta inflamación, ya que esté presentada, pues realizar algún movimiento es bastante incómodo, nos limita bastante. La Eufrasia no solo va a eliminar esta hinchazón, sino que también va a ayudar a que el estómago pues reduzca su acidez, si esta no es la adecuada, si su acidez es bastante alta. Y por consecuencia, pues va a mejorar nuestra digestión para que todos aquellos nutrientes que obtenemos de los alimentos sean mejor aprovechados. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Le agradeceré que me proporcione un correo electrónico a donde voy a enviar las fórmulas una vez que ya las elabore, para no perder tiempo. Bien, la fórmula que yo elaboro en el transcurso del programa la coloco directamente en nuestra página, para que ahí cuando usted ingrese, la encuentre fácilmente, e incluso con la ventaja de que puede reenviar a alguien la fórmula, si usted considera que la otra persona no tiene ninguna. O bien usted puede adquirir su fórmula en la tienda en línea para usted o para los suyos y para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar. Con la ventaja de que el interior del país no tiene costo, así que puede aprovechar. La página entonces, para que la visite, vamos anotando. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted comunicarse a sí mismo por las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de Twitter con arrobalavos-delangel arrobalavos-delangel O también por Facebook, El Ángel de Tu Salud México El Ángel de Tu Salud México Y si quiere escuchar la repetición de este programa, lo puede hacer a las 9 de la noche por internet. Anote la página www.lavosdelangeldetusalud.mx Radio La Voz del Ángel de Tu Salud.mx Ahí puede escuchar la repetición a las 9 de la noche. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en la Villa, en la calle Garrido número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego. A una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido, y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica. Anotamos el teléfono para informes 55-1549-0061 55-1549-0061 Tienda en el pasaje Catedral Ciudad de México Ubicada en República de Guatemala, número 10 Interior 122 Primer piso Junto al elevador Centro Histórico Ciudad de México, atrás de la Catedral El teléfono 55-21-27 85-44 55-21-27 85-44 Metro cercano, metro Zócalo Tienda en Charco, Estado de México Ubicada en la Villa Cuauhtémoc 36 Entre calle Rivapalaz y calle Palma Frente al banco HSBC En Charco de Díaz Cobarribos, Estado de México El teléfono Anotamos 55-59-82 73-72 55-59-82 73-73-72 Tienda en Texcoco, Estado de México Ubicada en Nicolás Bravo 214 Subiendo primer piso Colonia Centro Entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle A una cuadra de la Catedral en Texcoco, Estado de México Frente a Coppel Teléfono 59-56-88 67-76 59-56-88 67-76 Tienda en Naucalpan, Estado de México En Avenida Gustavo Vaz, Número 4A En San Bartolo, Naucalpan, Estado de México Frente al Salón de Eventos Flamingos Teléfono 55-53-57 24-74 55-53-57 24-74 En Naucalpan En San Bartolo, Naucalpan Bien, momento de elaborar la fórmula herbal La fórmula para atender Este padecimiento de Conjuntivitis infecciosa Bueno Primero vamos a describir Síntomas y signos del padecimiento De Conjuntivitis infecciosa o purulenta También así se le llama, purulenta Porque hay escurrimiento Los ojos toman un color rojizo Existen punzadas Y una comezón dolorosa Al doliente le parece Que tiene granos de arena en el ojo Las lágrimas corren con mayor abundancia Que de costumbre Y los párpados amanecen Pegados por una lagaña espesa Irritación y sensación De picazón en el ojo Visión borrosa Sensación de tener un cuerpo extraño dentro del ojo Hinchazón del párpado Dolor ocular que puede variar de leve a intenso Bueno Hagamos pues la fórmula Vamos anotando que se va a requerir Ginseng de Brasil Arándano azul Zempasuchil flor Trebol rojo Propóleo de abejas Encino Nuevamente Ginseng de Brasil Arándano azul Zempasuchil Trebol rojo Propóleo de abejas Encino Meclamos las plantas juntas por partes iguales Una vez mezcladas Tomamos de la mezcla una cucharada sopera Para un litro de agua Herbol diez minutos Lo podemos tomar Tomado eh Antes de cada alimento Podemos apartar un poco para Lo que llamamos colirios O sea Aplicar gotas con un gotero limpio y nuevo O con algodones mojados También se puede Se colocan en los ojos Bien Mira Bueno Con la cara hacia arriba Uno acostado Con la cara hacia arriba Se embeben los algodones Con los ojos cerrados Se colocan los algodones mojados En el té En el cocimiento Para que haya escurrimiento Entra solito a los ojos Y desinflama de cincha Es otra forma O también si se ocupan Lava ojos Unos pequeños vasitos Se compra de a dos Tomando la precaución De ponerle La letra I de izquierda O I de izquierdo Y desde derecho Para que siempre Se ocupen igual No haya contaminación Cruzada Una vez que se va avanzando En la curación Se tienen que hervir Después de usarlos El algodón Se tira eh Se mete en una bolsita De plástico Se le amarra Y se tira Esa es otra forma Son formas sencillas La ventaja es que Cuando uno amanece Esos algodoncitos En los ojos Despegan la La gaña Y ya se puede abrir el ojo Porque no se puede ni abrir Entonces esa ventaja Se tiene Pero a la vez Ya se está trabajando En la infección Y a la vez Se está trabajando En mejorar La agudeza visual Que no se vea borroso Que no deje Pues consecuencia De disminución De la visión Bueno Ahora Las cápsulas Anotamos Castañal Bravo Aspartato Con complejo B Gaba con betacaroteno Eufrasia Otra vez Castañal Bravo Aspartato Con complejo B Gaba con betacaroteno Eufrasia De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes De cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Ahora El suplemento adicional Si la infección Es muy fuerte También pueden apoyar Con gotas De miel melipona Una en cada ojo Dos o tres veces al día Y apoyan la infección Cuando está muy fuerte Muy fuerte Bueno El elixir Es para hacer Mejoras visuales Desde luego Para atacar El sistema O para reforzar Mejor dicho El sistema inmunológico Que está fragilizado Bien El elixir Que vamos a sugerir Al día de hoy Es con arándano rojo Clave 18-20 Clave 18-20 Elixir con arándano rojo Se toma un vasito Dosificador En la mañana Para levantarse Y otro vasito Dosificador Antes de acostarse Diariamente La fórmula está completa Vamos al corte Regresamos Continuamos Vamos a dar Asesoría volaria A las personas Que nos están llamando Vía telefónica Lo hacemos con gusto Claro Iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Sí Con el señor Miguel Ángel Mire Yo tengo Le hablaba yo Porque tengo Un exceso De Un exceso De grasa En la parte Donde tenemos El Huesito De la Garganta En medio Donde Sí Donde tenemos La hendidura Tengo un Exceso De grasa Como al tamaño De un alberjón Entonces Pues sí Me preocupa Porque cada vez Veo que me va creciendo más Sí ¿Qué más? Tengo mala circulación Luego me da Comezón en las piernas Tengo Me duele mucho Las articulaciones Me dio COVID Dolor en articulaciones ¿Qué más? Me dio COVID En el Pues en el tiempo Que hubo De lo De la pandemia Sí Luego me Como que me mareo Un poco De vez en cuando ¿Qué otra cosa? Sí Luego Como que Ya no retengo Muy bien La La memoria ¿Qué otra cosa? Pues Por ahorita Nada más Eso es lo único Que Pues que 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 Estoy Sintiendo Nada más ¿Qué edad tienes? Eh 71 años ¿Cuánto pesas? Eh 65 kilos ¿Y la estatura? 1'64 1'64 Sí Bueno Con esto hacemos la fórmula Vamos anotando Que vamos a ocupar Utilizamos Pata de león Rábano negro Zarzaparrilla blanca Hierba mora Meliloto Mezquite dulce Menciono de nuevo Pata de león Rábano negro Zarzaparrilla blanca Hierba mora Meliloto Mezquite dulce Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua 10 minutos de hervor Se toma como agua de uso Ahora cápsulas Utilizamos arándano rojo Aceites de Linaza, bacalao y omega 3 Utilizamos también Semilla de uva estandarizada Angélica mexicana Mencionamos otra vez Arándano rojo Aceites de linaza, bacalao y omega 3 Semilla de uva estandarizada Angélica mexicana Estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Adrián Bernal Adrián adelante Te escucho Lo que pasa que Quería hacer un medicamento Para mi sobrina Sí, ¿qué edad tiene tu sobrina? 12 años ¿Qué tiene? ¿Qué le ocurre? Lo que pasa que A ella desde Desde la edad de 3 años Este Le agarró como nervios Como tipo nervios Y ahorita hasta la edad que tiene Hasta los 12 años Este Se desvanece Como que si perdiera fuerza En las rodillas Ajá Sí ¿Qué más? Y este Y tiene muchos nervios Después de dar cuenta Como que está muy nerviosa Se le ve Este En la cara Pues en las manos De cuenta como muy nerviosa Ajá Y el brazo Pues no tiene fuerza Para levantarlo Después de dar cuenta Se tiene que apoyar El otro brazo Para poder levantarlo ¿Qué más? Nada más Bueno Vamos a hacer un tratamiento Entonces para eso Vamos anotando Que se va a ocupar Teotomy Mirra lágrima Raíz de indio Clavellina amarilla Guayacol Betabel raíz Menciono otra vez Teotomy Mirra lágrima Raíz de indio Clavellina amarilla Guayacol Raíz de betabel Reclamos todas las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Lo va a tener que tomar Después de cada alimento Cápsulas Cápsulas de ajo De crisantelo De espino álvar Y de cisteína Con coral Nuevamente De ajo De crisantelo De espino álvar Cisteína con coral Estas cápsulas Una de cada una Se toman antes De cada alimento Me dio gusto atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días doctor Buenos días Fernando Ortega Reyes Sí, adelante Mire doctor La fórmula que le voy a pedir Es para mi nieta ¿Qué edad tiene? 22 años 22 años ¿Cuánto pesa? 55 kilos ¿Su estatura? 1'64 ¿Qué le sucede? Tiene esclerosis múltiple Sí Tiene mareos mucho Tiene diarrea Bueno, tiene vómito fuerte Sí Y tiene este ¿Cómo se llama? Que con tantito Se desorienta mucho ¿Se desorienta? Sí De la esclerosis Que le está atacando Sí, entiendo ¿Cuándo se la diagnosticaron? Hace Tiene como Seis meses ¿Seis meses? Sí ¿Camina? Sí, sí camina Pero no Tiene que llevarlo alguien Sí Con dificultad Sí ¿Qué más? Y se marea mucho Se marea mucho Se desorienta Sí ¿Qué otra cosa? Pues nada más Eso es lo que dice Esa esclerosis Y eso No lo deja Desarrollarse Sí, lo entiendo No te preocupes Bueno, vamos a hacer el tratamiento Entonces Anotamos lo que se va a ocupar Utilizamos Herbasuecas Cocolmex Crisantelo Ginseng Indio Amamelis Maca Peruana Meclamos las plantas juntas Por patos iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor La tiene que tomar Después de cada alimento Suplementos Abrojo amarillo Noni morinda Espirulina Betacaroteno con vitamina A Menciono de nuevo Abrojo amarillo Noni morinda Espirulina Betacaroteno con vitamina A De estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes de cada alimento Me gusta atenderte Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Y también muchas gracias A Maximino Rodríguez Por su participación Gracias Maximino Gracias maestro Me despido con una frase De Eric Gibson El anonimato Es la expresión Más genuina Del altruismo Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El ángel de tu salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El ángel de tu salud 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 El ángel de tu salud